Oye que ya lo Roger te llama Oye que ya lo Roger te llama Llávalo, llávalo Oye que ya lo Roger te llama Vete a gozar con los Roger Oye que ya lo Roger te llama Mira como te gozan los Roger Oye que ya lo Roger te llama Caramba mire Gaculo Como hace hablar el timbal Con sus manos producciones Que no los hace gozar Oye que ya lo Roger te llama Llávalo, llávalo Oye que ya lo Roger te llama Oye que ya lo Roger te llama Llávalo, llávalo Oye que ya lo Roger te llama 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 Oye, te llamo Roger, te llamo Llámalo, llámalo Oye, te llamo Roger, te llamo Mira cómo te llamo Roger Oye, te llamo Roger, te llamo Vente de gozar con los Rogers Oye, te llamo Roger, te llamo Obaldo toca su bajo Pedimos otra guitarra A mí no toca su ruido Mi Germán le está cantando Oye, te llamo Roger, te llamo Oye, te llamo Roger, te llamo Oye, te llamo Roger, te llamo Llámalo, llámalo Oye, te llamo Roger, te llamo Mira cómo te llaman los Rogers Oye, te llamo Roger, te llamo Vente de gozar con los Rogers Oye, te llamo Roger, te llamo Mira cómo te llaman los Rogers Oye, te llamo Roger, te llamo Vente de gozar con los Rogers Ay, mira cómo te gustan los Rogers Ay, te gusta que los Rogers ya van Ay, ven, 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 ven Ay, te gusta que los Rogers ya van Oye, te gusta que los Rogers ya van Ven, me la voy a hacer con los Rogers